buenas tardes buenas noches amigos de entrate noticias canal 18 hoy estamos con esta hermosa vista allá al fondo pueden ver lo que es acapuaxla solamente que cubierto con este majestuoso mar de nubes y al poniente el sol con este atardecer son exactamente las 18 45 horas nos encontramos sobre la carretera de zacapuaxla a tlatlauquitepec aquí como pueden observar a nuestra derecha y entre la comunidad del tomaquilo el tomaquilo san jose bonavista sobre esta parte está belén está cohuatzalpan también a la derecha están espanateno varias varias localidades del municipio de zacapuaxla pues saludarlos también destacar la la hermosa vista que se tiene ahí tienen el cielo la tonalidad del cielo la estrella allá al al poniente muy muy bonito este paisaje sobre todo que les presentamos la noche de la tarde noche de hoy sábado sábado 14 de enero del año 2023 vamos a acercar un poquito la cámara para que puedan observar ahí tienen como se aprecia este mar de nubes al fondo se encuentra ahí al centro de la pantalla la parte de la cumbre la parte de la cumbre en los cerros también que que se encuentran en esa parte de ya colindando con lo que es guaguaslas zongozotla huitzilian de sardán varios varios municipios en la sierra nororiental del estado de puebla pues así la vista así la vista y así este anochecer ya que les presentamos hoy sábado y pues nos detuvimos un poquito aquí para presentarles esta hermosa imagen sobre todo algo majestuoso algo algo muy 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 bonito y pues así nos despedimos de todos ustedes les deseamos que tengan una excelente noche que nos envíen sus comentarios sus saludos que se reporten desde donde nos observan mucha gente incluso se para sacar las fotografías es muy muy bonito y sobre todo también señalar la gente o los adultos que que saben de este tipo de clima es lo que se espera para mañana domingo un frío muy muy intenso hoy por la mañana de este sábado cayó hielo en varias zonas de la sierra nororiental de puebla y mañana también habrá mucho frío así es que hay que cuidarse hay que proteger a los animales hay que sobre todo prevenir prevenir con los adultos mayores abrigarlos bien a los pequeños y pues tomen sus previsiones nos pedimos todos ustedes que tengan una excelente tarde noche los saludos servidor josé rosas de entrante noticias canal 18